3 chiles california, 4 chiles pico de pájaro, 6 tomates chicos o 4 de buen tamaño 4 dientes de ajo y media cebolla blanca, lo vamos a poner a cocer bueno echamos en la licuadora los tomates, la cebolla, el chile y el ajo y ahorita van a ver todo lo que le vamos a echar ahí le vamos a echar 2 hojitas de laurel, una puntita chiquita de comino le vamos a echar una cucharada de orégano y le vamos a poner un puré después del puré le vamos a echar 2 norcamarones y 2 nor tomates y con el agua lo vamos a licuar y vamos a poner 2 litros de agua aparte a hervir en la calentadera bueno ya licuado les va a quedar así lo he hecho en la olla otra vez ponemos aceite a calentar un poquito, echamos media cebolla picada y 3 dientes de ajo y lo vamos a guisar ahí, bien guisadito ya guisadita la cebolla y el ajo, le vamos a echar 3 zanahorias picadas y 3 varitas de apio y las vamos a guisar también ya guisada la zanahoria y el apio le vamos a echar lo que licuamos para que se guise todo es licuadito ya que se guise vamos a echarle una poquita de agua a rectificar la sal bueno le vamos a poner el caldo que le quieras dar de agua hervida yo puse 2 litros, le voy a echar 1 litro si acaso 1 litro y le vamos a poner pimienta al gusto pimienta al gusto y rectificar la sal y al primer hervor le echamos los camarones ya que se concentró el caldito que hirvió, miren le van a echar medio kilo de camarón con cáscara y un kilo sin cáscara ya saben como le retiramos la tripa a nosotros y lo van a dejar un minuto y medio y lo van a apagar bueno al minuto lo apagamos y lo dejamos reposar 2-3 minutos y antes de servir le vamos a echar cilantro al plato o aquí mismo en el caldito cilantro y vamos a servir un plato y este es un caldito de camarón, ahorita lo probamos, se los presento 3 chiltepines y unas gotas de limón, no ocupan más este caldito con que te lo quieres comer, con lo que gustes estos topos, con lo que tu gustes vamos a echar vamos a съer